Dichoso Cranky, estoy perdido aquí por culpa de una estúpida prueba que nos está haciendo. Y lo único que nos ha dicho es que debemos ir hasta la ciudad para luchar contra K. Rool en esta especie de mundo monocromático. Jejeje, nunca mejor dicho lo de monocromático. ¡Diddy! Pero, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde? Estoy dentro de ti. ¿Cómo que estás dentro de mí? A ver, en sentido no sexual. Imagina que tú eres yo. Vale, esto es muy raro. Pero voy a intentarlo. ¡Ah, funcionó! ¡Pero es doloroso! ¡Es una sensación horrible! ¡Es como si mi piel se abriera como un plátano y de él salieras tú! ¡Me siento como un calcetín! Y a mí me está dando una agonía permanecer dentro de tu mente. No, 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 no. Quédate un rato ahí dentro, como he hecho yo. ¡No quiero! Venga, será solo un momento. Se ve que esta aventura va a ser así, queramos o no. Y vamos a completarla. ¿Entendido? Ese mono está hablando solo. Está bien. Pero, oye Diddy, ¿recuerdas aquella vez que tenía una corbata morada? No recuerdo eso. Vamos, piensa en ello. ¡Ajá! ¡Has pensado en mí! ¡Eh, tramposo! ¡Vamos a la aventura! ¡Oh, Candy! ¿Tú también por aquí? Claro, teníamos una cita. ¡Es verdad! ¡Dame un piquito! ¡Toma, en tu cara! ¡Serás cabrón! Cuando Cranky nos separe te vas a enterar. Si has sido tú el que ha pensado en mí cuando has besado a... Oh, no... ¡Oh, vamos! Es inevitable pensar en ti cuando beso a Candy, que es como un Diddy gigante con tetas. Ahora sí que hemos cortado para siempre. ¡Por favor, vuelve conmigo! ¡Dame una oportunidad! ¡Que eres la única simia mayor de edad que no es Grinkly! ¿Sabes cuándo te daré una nueva oportunidad? ¡Cuando los cerdos vuelen! Ah, has tenido suerte. ¡Por los pelos! Se podría decir que la has encandilado. ¡Mira, Diddy! ¡Una plataforma voladora! Así llegaremos antes a nuestro destino. A ver, ¿esto cómo va? Vale... Todo lo de este juego es muy raro. ¡Pero no saltes tantas veces! ¡Es que es inevitable! ¡La plataforma es muy pequeña, leches! ¡Déjame intentarlo! ¡La virgen de los monos! ¡Es verdad! ¡Es muy pequeña para mí! A lo lejos se ve la gran ciudad de los monos. Ahí debe estar Kirru. Espera un momento. ¿Ahora nuestra isla tiene una ciudad tan grande como Nueva Dunk? Sí. Tenías razón en la parodia de Donkey Kong Country. La geografía de nuestra isla es muy rara. En ese cepelín debe estar ese sucio y gordo Kremlin. ¿Estás seguro? Pone mis siglas en él. ¡Nuestras siglas! Y eso es lo que quiere que pensemos. Pues sí, me habéis pillado. Pensé que ibais a tragaros mi broma. ¡Karul! A ver si aprendemos a pronunciar mi nombre de una misma forma. Ahí va. ¿Qué te ha pasado? Ahora eres enano. Limitaciones de Game Boy. Pero prometo ser más grande en la secuela. Y mira lo que hago. ¿A qué mola el sonidito? Tan gracioso como el de las monedas. Venga, acabemos con esto. ¡Eh! ¡Suéltame, estúpido mono con trastorno de personalidad! Eso es lo que voy a hacer. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Bueno... Al menos ya somos normales. Aunque admito que echaré de menos tener cola. Y yo el entrecejo ese. Que para el sol era magnifique. Pues sí que habéis superado bien mi prueba. Aposté con Swanky que ibais a perder. ¡Qué buen día! ¡Cranky! ¡Venga viejo loco chiflado! ¡Sécanos de aquí! ¿Habéis aprendido a jugar bajo las limitaciones de un sistema inferior? ¡Sí! ¿También a que es una gilipollez empatizar con los demás? Supongo que no. Diría que el mensaje de esto es justo lo contrario. Pero venga, va. Que sí. ¿Prometréis ignorar e incluso boicotear a todo videojuego que se anuncie solo en formato digital para que hagan una edición en físico? No tío, eso es de ser repelente hasta decir basta. ¡Cállate Didi! Que es un nostalgia si no se le puede llevar la contraria. Tú di que sí. Está bien. Sí. Pues muy bien, ya podéis volver a la normalidad. ¡Cállate! Bueno, pues acabó el sufrimiento. Aviso que este proceso de coloración es lo más doloroso que vais a experimentar hoy. ¡Vamos! ¡Hero macho! ¡Una moneda! ¡Es que me encanta! ¡Es que me encanta!